Buenas noches, un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se filtran ya bastantes gameplays de lo que sería Bloodborne De hecho tenéis un montón de gameplays en la descripción en los que podréis ver, como digo, pues diferentes armas Diferentes enemigos y diferentes cosillas del juego Básicamente, como digo, pues la variedad es bastante grande en lo que podemos ver en los vídeos y demás Y bueno, darnos cuenta un poco de la multitud de cosas que tendremos y demás Me imagino que durante el día de hoy se irán filtrando más vídeos Estoy leyendo de que ya se están vendiendo algunas copias del juego Bueno, algunas no, algunas quiero decir bastantes, en bastantes sitios lo están vendiendo No me refiero a España, me refiero en otros países y demás, en España seguramente también Muy probablemente el juego creo que es el día 25, puede ser, si no me estoy súper confundiendo Y como digo, pues eso, ya se están filtrando pues gameplays Verlos bajo vuestra responsabilidad, si queréis spoilers, pues spoilers tendréis Y demás, aunque como digo, pues no sé si joderán la historia o qué Pero bueno, como digo, pues eso, le podéis echar un vistazo y demás De todas maneras, cuando salga tendréis aquí algún directo y demás Del juego, aunque ya sabéis que todo lo que envuelve a la saga Souls y demás No soy un gran fan que digamos, tampoco he jugado mucho a esos juegos En total pues le habré dedicado una o dos horas a todos los títulos Souls Y realmente como digo, pues eso, no soy un juego especialmente que me guste mucho Que digamos, veremos a ver si este, pues me cambia un poco la mentalidad También es porque tampoco tengo mucho, o sea, no tengo mucho tiempo como para dedicarle a un juego Muchas horas seguidas, ¿no? En muchas ocasiones y quizás eso es lo que me tira a veces para atrás Y bueno, como digo, el juego tiene muy buena pinta Veremos a ver qué tal al final Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao Gracias